Pienso que las subvenciones al cine español no tienen nada que ver con la industria automovilística. Ah, pues no tengo ni idea. Vamos a ver, para ser tertuliana tienes que opinar de todo, como yo. Vale. A vosotros los del cine os gusta mucho la paguita. No, no, no me interrumpas, por favor. No me interrumpas, que yo no te he interrumpido a ti. Pero si no te he interrumpido... Mira, déjalo. En el próximo programa hablaremos sobre los tertulianos. ¿Saben de todo? ¿Se reproducen entre ellos? ¿Terminará con su existencia la inteligencia artificial? Os esperamos. De acuerdo, lo has conseguido. Me voy. Es que está muy estresado ahora con esto del teatro.